Vamos Barbie, ¿qué tiene ese mugroso que yo no tenga? Acción Turbo Eh... Ken, solo diré que yo no tuve nada que ver Muchos meses después Vengo por la revancha Esta vez caerás en mis brazos Ya superalo Ken No sea mal perdedor Te hablaba a ti grandote Ken pero que mierda Que bonitos ojos tienes Max Eh... Gracias, los tuyos también son bonitos, creo ¿Bromeas? Es un papucho Su cara parece tallada por los mismos ángeles